Una de las agrupaciones más reconocidas del género norteño, incansables en su travesía musical. Ellos son los Jefes de Jefes, los Tigres del Norte. Esta historia comienza a escribirse en Rosa Morada, municipio de Mocorito, Sinaloa, México, cuando un chico de apenas 14 años de edad, llamado Jorge Hernández, decide apoyar económicamente a su familia de escasos recursos para llevar a cabo su plan. Decide emprender un grupo musical, donde invita a sus hermanos Raúl y Hernán, quienes junto a su primo Oscar, se unen para iniciar esta aventura. Su localidad era muy pequeña y con nulas oportunidades para crecer, así que decidieron trasladarse a la ciudad más cercana, los Mochis Sinaloa. Ahí se acomodaron y empezaron tocando en pequeños restaurantes, con solo pocos conocimientos dentro de la música, pero eso no fue problema para poder mandar apoyo económico a su familia en Rosa Morada. Más tarde, Jorge decide llevarse a sus hermanos a la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, donde la gente los bautizó como Los Norteños de Chihuahua. En 1968, recibe la invitación para ir a tocar a una caravana artística en San José, California, para las celebraciones del 5 de mayo. Pero como eran menores de edad, no era tan fácil para ellos poder cruzar hacia los Estados Unidos. Así que Jorge hace pasar a un matrimonio que conocía, como sus verdaderos padres, y así poder cruzar la frontera. Ya estando ahí, un agente de migración les pregunta cuál era el nombre del grupo, a lo cual ellos contestaron que no tenían aún. Así que el agente de migración, al ver los jovencitos, decide ponerles Little Tigers, Tigrillos o los Pequeños Tigres. Pero como sabía que algún día iban a crecer, decidió nombrarlos Los Tigres del Norte. Ya en San José, California, bajo el apoyo del promotor, Manuel Morales y su esposa Úrsula, fueron escuchados por un inglés llamado Art Walker, dueño del sello discográfico Fama, que a pesar de que no hablaba español, vio en ellos un talento especial, y además, le gustó su estilo y forma de interpretar. Así que les compró instrumentos, les proporcionó clases de música, y los apoyó para que grabaran su primer disco titulado, Juana la Traicionera, ya con el nombre de Los Tigres del Norte. Cuatro discos grabaron sin que pasara a grandes expectativas, así que para grabar su quinto disco, incorporan al saxofonista Guadalupe Olivo, quien era originario de San Luis Potosí, y su promotor, Art Walker, le dijo a Hernán que les hacía falta un cambio dentro de sus arreglos, así que les llevó a un experto, para que le diera clases de bajo eléctrico, para así sustituir el contrabajo. También les cambió la forma de cantar, ya que siempre cantaban en dueto, dejando a Jorge como la primera voz, y a Hernán siguiéndolo con los coros. Así fue como grabaron su quinto álbum. En 1974 sale a la luz el tema que los llevaría a la fama, contrabando y traición. Salieron de San Isidro. El tema fue tocado por todas las radios en México y Estados Unidos. Después llegó el álbum, La Banda del Carro Rojo. Y con él, también el sencillo, ya encontraron a Camellia. Posteriormente llegó el álbum, Pueblo Querido, seguido de Vivan los Mojados. Después el álbum llamado, Número 8. Y en 1979, el álbum, El Taur. Martín Estrada Contreras. Le siguió el álbum, Plaza Garibaldi. Después otro llamado, Un Día a la Vez. Y así, en 1982, ya tenían un álbum de Éxitos para Siempre. El grupo ya se presentaba en los mejores y grandes festivales en México y Estados Unidos. Aunque no hacían aún televisión nacional, o no aparecían mucho en programas de televisión, le siguió su álbum, Carrera Contra la Muerte. Y en 1984, llegó el álbum, Internacionalmente Norteños, donde sonó su sencillo, La Tumba del Mojado. Después llegó el álbum, Jaula de Oro, con el sencillo, Pedro y Pablo. Siguieron adelante y sacaron el álbum, A Ti Madrecita, con puros temas dedicados al cariño y amor de las madres. Sale a la luz el álbum, El Otro México. Y en 1987, muestran el fabuloso álbum, Gracias a América, Sin Fronteras, donde saldrían los sencillos, América y su gran éxito conocido, La Puerta Negra. En 1988, salió su álbum, Ídolos del Pueblo. El grupo siguió caminando favorablemente, y en ese mismo año, Guadalupe Olivo tuvo que abandonar la agrupación por problemas de salud. Así que entraría en su lugar, un hermano más, Eduardo Hernández. Después llegó su álbum, Corridos Prohibidos, donde se escuchó su exitoso sencillo, La Camioneta Gris. Dándole paso al sencillo, Ni Parientes Somos. Del álbum, Triunfo Sólido. Después aparece otro álbum llamado, Para Doloridos. El grupo llenaba plazas donde se presentaba, sus éxitos eran muy bien recibidos por sus seguidores, y las radios los apoyaban al máximo. Pero sin embargo, en algunas radios de la frontera, algunos de sus éxitos eran censurados por las autoridades. Siguieron su camino, y entraron a los noventas, con el álbum, Incansables, con el sencillo, Hoy no es mi día. Para después darle paso a su álbum en vivo titulado, Una noche con los Tigres del Norte. Un disco lleno de éxitos de la agrupación, que los colocó dentro de los álbums más comprados en ese año. Enseguida llegó el álbum, La Garra de E, donde salió el tema, Pacas de Aquilo, El Maestro y Tumba Falsa. Este álbum los llevó a ser nominados en los premios Grammy como Mejor Álbum Mexicano-Americano. Llegó el álbum, Los dos plebes, donde salió el sencillo, La Mesa del Rincón, y Agua Salada. En 1995, llega el álbum, El Ejemplo, donde saldría el éxito romántico, Golpes en el Corazón. Pero tú, ¿qué me has dado? Y nos estorbó la ropa. Nos estorbó la ropa. Pero llegaría un álbum que causaría polémica y mucha controversia. El álbum, Unidos para Siempre, donde presentarían su sencillo, El Circo. Raúl se hizo millonario. Un tema que narraba la historia de algunos políticos mexicanos, y que incomodó a uno que otro. En ese mismo año, Raúl Hernández, decide abandonar la agrupación para emprender su propia carrera como solista, teniendo su salida sin problema alguno con sus demás compañeros y hermanos, tomando su lugar el hermano menor, Luis Hernández. En 1998, el álbum, Jefe de Jefes, también fue nominado a los premios Grammy como Mejor Álbum Mexicano-Americano. Soy el jefe de Jefes, señores. Seguido del álbum, Así como tú. Así como tú te has ido. Después llegó su disco, Herencia de Familia, que los haría ganar un Grammy como Mejor Álbum Norteño, y también el álbum, De Paisano a Paisano. De Paisano a Paisano, del hermano al hermano. En el 2001 llega su sencillo, Mi Fantasía, que se desprendió del álbum, Uniendo Fronteras, y de nueva cuenta son nominados al Grammy con su álbum, La Reina del Sur. Después pusieron a todos a bailar con su sencillo, La Manzanita, del álbum Pacto de Sangre, ganando un Grammy latino. Y después llegó el álbum titulado, Directo al Corazón. Los Tigres del Norte seguían imparables, y siempre manteniendo gran parte de su vida privada ante los medios, teniendo una buena imagen siempre ante la prensa y su público, como personas del pueblo y de gran humildad. Y en el año 2006, ganan otro Grammy latino con su álbum, Historias que Contar, donde salió su sencillo, Señor Locutor. Le siguió el álbum, Detalles y Emociones, y después vendría un álbum que los llevaría a volver a ganar otro Grammy, Su título, Raíces, en la categoría, Álbum Norteño. De nueva cuenta causan polémica y revuelo con el tema, La Granja. Un tema de su álbum con el mismo nombre, donde es censurado en gran parte del país, y en algunas presentaciones. Con todo esto, la agrupación decide continuar, y no cambiar su estilo o letra de sus canciones. En el 2012, ganan otro Grammy latino por el álbum, NTV Unplug, Los Tigres del Norte and Friends, como mejor álbum norteño, acompañados de grandes figuras como Paulina Rubio, René de Calle 13 y Diego Torres. Después de ausentarse cuatro años del estudio, sacaron a la luz su álbum, Realidades, un disco con dos versiones de formato CD normal y CD deluxe, donde salió su sencillo, La Bala. Tema que sonó muy bien en las estaciones de radio, y que logró llegar al número uno, para así lograr un Grammy más, en la categoría como mejor álbum regional mexicano. En el 2015, remasterizaron su álbum, A Ti Madrecita, y en el año 2019, presentaron su álbum grabado dentro de la prisión de Folsom, California, donde además de grabar su CD, grabaron un documental para la plataforma llamada Netflix. Anécdotas y vivencias propias, es lo que este documental muestra. Desde que iniciaron a la fecha, Los Tigres del Norte es la agrupación más sólida, y con más éxitos dentro del regional mexicano. Actualmente siguen llenando plazas donde se presentan, y sus canciones siguen siendo un himno en sus bailes masivos. Es por eso que hoy por hoy, son los jefes de jefes, Los Tigres del Norte. Si te gustó este video, dale un me gusta, suscríbete a mi canal, y activa la campanita, para que sigas recibiendo más historias de Nexus Project.